Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Before We Leave Un juego de construcción, de gestión de recursos, de colonias, es muy bonito, la verdad, bastante bonito, quiero compartirlo con vosotros Un vídeo de primeras impresiones, os lo dejaré en la descripción por si lo queréis probar vosotros mismos, no sé si tiene demo, creo que no tiene demo, ha salido hasta muy poquito Y puede que os guste, últimamente he subido bastantes juegos de este tipo, pero porque han salido bastantes, han salido un montón de ellos Tutorial, partida nueva, escenarios, estos escenarios difieren considerablemente a la fórmula habitual de Before We Leave, te recomiendo familiarizarte primero con las mecánicas del juego principal Vale, pero, tengo que jugar el tutorial, por cojones, por defecto, ajuste de dificultad, número planeta 5, modelo, partida nueva, a ver Hace mucho tiempo la humanidad descendió de los búnkeres para escapar de un desastre galáctico, solo siglos después, cuando se olvidó la causa de la calamidad, la humanidad regresó a la superficie Tras haberlo perdido todo, salvo los restos de su historia pasada y sus conocimientos, comenzaron de nuevo en un nuevo planeta Por cierto, estoy grabando, tengo audio, correcto Vale, bien ¿He puesto tutorial? Vale, es hexagonal, es un juego hexagonal Cristina Vale, pero, espérate, ¿he puesto tutorial? Porque yo no veo aquí que... A mí no me está explicando aquí nadie, nada Espera un momento, ¿he puesto tutorial? Porque no me entero, tío Isla 1 ¿Qué es esto? Uh, qué bonito el movimiento del planeta Como va rotando, hay un fallo, ¿no? Porque ya sabemos que todo el mundo que los planetas son planos La tierra es plana y demás Eh, es que no sé qué tengo que hacer, tío Sin contaminación, hierba, camino, son semillas, ¿no? Consejo, ¿puedes rotar la cámara? Con la Q y la E Ah, mire, puedo moverla aquí también Como doble ASD Ok, supongo que esto es Aloja y entretiene O sea, puede ser una casita Una choza De forma adyacente Bueno, voy a probar hacerla aquí Eh, se ve muy bonito el juego, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Ah, va por recursos y vuelve, ¿no? Un lugar donde se alojan tus compas Almacena comida y bebida para mantenerlos alimentados ¿Qué tienen en mente? O sea, van moviéndose, actuando con libre albedrío, puede ser Emanuel no está haciendo nada Natitva no está haciendo nada Vale, pues mira, vamos a construir Esto es un mercado, ¿no? Ah, no, esto es un pozo Pues mira, un pocito Y esto es Campo de patatas Y estos dos están trabajando Mejorar Aún no tengo descubierto, supongo, ¿no? Oye A ver, ¿esto qué es? Capas Construye caminos ¿Para qué quiero yo construir caminos? Demoler Y el menú Ok O sea, tenemos aún aquí Primer recurso producido Patatas Vale, está chica produciendo patatas Tú no estás haciendo nada, ¿no? Porque tú estabas construyendo el pozo Pues entonces ¿Qué es esto? Necesitas más piedra para terminar ¿Cómo recojo yo piedras? Reparar Ningún camino al lado Que sea Generador destruido Transmogrificador Buque de... ¿Cómo hago esto? Vale, espérate ¿Esto qué es? Aserradero Tal a árboles ¿Y esto? Chosa de exploradores ¿Para generar qué comida? Biblioteca Son recursos muy básicos, ¿no? Acción 47 compas en el pueblo, quizás Consigue 3 de piedra al demoler Ah, ¿tengo que demolerlo? A ver Consigo piedra al demolerlo ¿Esto qué es? Tecnología Los caminos, ¿no? O sea, puedo hacer aquí un camino Entonces A ver Ahora conectan ¿Veis? ¿Esto qué es? Herramienta Contiene 0 de 20 Crea 5 por cada acción 5 herramientas ¿Y esto? Repararlo ¿Cómo lo reparo? Genera contaminación Resta felicidad a los trabajadores Vale, porque aquí tienen que trabajar, ¿no? Está pidiendo herramientas, ¿eh? Información Eso son los compas de la isla Es que es muy complicado Primero que os he producido patatas ¿Puedes rotar la cámara? Vale, eso todo, ya lo sé ¿Puedo mejorar esto? No, no puedo ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Centro la cámara O sea, se van creando caminos Y vas construyendo de forma hexagonal, ¿no? Necesitas más madera Pues me hace falta el aserradero, entonces Más cerradero ¿Esto está construyendo? Está recogiendo herramientas Natifa no está haciendo nada Pero Natifa no... ¿Esto no estaba en el campo? Sin espacio de almacenamiento ¿Y cómo resuelvo eso? Suministro de agua Cultiva patatas Biblioteca Chosa exploradores ¿Cómo administro todo eso, tío? Madera Disponible una Herramientas Tengo 13 Aquí piedra Primer recurso producido Madera Vale Están recogiendo de ahí Me falta madera, ¿no? Vale Investiga inventos nuevos a partir del conocimiento de los ancestros Solo puedes construir una biblioteca por isla La mayoría de los edificios solo se pueden construir en una isla de biblioteca ¿Y esto qué era? Genera investigación recolectando y procesando tecnología antigua de los montones de la isla Los exploradores se ven menos afectados por las penalizaciones de movimiento Voy a construir una, ¿eh? Porque no sé muy bien para qué vale, pero... Voy a construir otra casa también Vale, a construir Habrá enemigos y cosas así Almacenamiento, almacenamiento ¿Ya está? Contiene 0 de 3 Consume 3 por cada acción, vale 700 de noche, ¿puede ser? Muestra recursos de investigación de la isla Los recursos de producción Isla de hierba La felicidad Inactivos 0 Puestos vacíos 2 Claro, hay puestos vacíos En los que no pueden trabajar, ¿no? Bueno, así que están trabajando No me estoy enterando de mucho No os voy a engañar Capas Ups Vale Cristiano está trabajando en choza de exploradores Aquí Está recolectando investigación verde Tecnología verde Crea una por cada acción Crea hasta 13 por minuto Están los dos trabajando ahí Mira, 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 mira Petándolo Esto está recolectando Se lo ha llevado a su casa Tiene poca agua, ¿no? Igual tengo que crear otro pozo No sé si me hace falta otro pozo, ¿eh? Vale Es de noche Qué guapo, ¿no? Las nubes Ah, son nubes Edificio activo Siguiente edificio del mismo tipo ¿Esto qué es? Prioridades Claro Contiene 6 de 6 Bonificaciones A ver, opciones ¿O esté lleno? Casillas ¿Esto qué es? Tecnología antigua Verde ¿Y esto cómo lo puedo conseguir? ¿Tengo que hacer esto? No puedes demolerlo Ah, los exploradores van para allá, ¿no? Y van recogiendo Pero la tecnología ¿Qué hago con la tecnología? Es que eso es lo que no entiendo Supongo que es con la biblioteca, ¿no? ¿Y esto madera? Y piedra ¿Cómo recolecto madera y piedra? Peñascos Consigue tres piedras al demolerlo A ver Mírala ¿Y se puede demoler los árboles también? Uy, boh Tengo ya la piedra Me falta la madera, tío Me falta uno de madera Ya está, ¿no? Vámonos Vale, quiero hacer esto Voy a ponerlo aquí al lado Porque yo creo que ahí puedo utilizar la tecnología, ¿no? Construir un edificio Investiga inventos nuevos a partir del conocimiento de los ancestros Vale, le han traído la madera que hace falta Acá han detrás de las herramientas Falta la piedra Pero piedra no tengo Bueno, aquí pone que tengo tres Si hago esto, ¿eh? Es un poco complicado Yo creo que activé el tutorial Estoy aprendiendo por mi cuenta, ¿eh? Buque destartalado ¿Podemos repararlo? Tío, es súper caro repararlo, ¿no? Y esto habría que repararlo también Lo que pasa es que no sé repararlo Necesitas investigar reparación Vale, ya lo van a construir Tienen todos los materiales Cero Ostias Permite construir almacenes para poder guardar más recursos Ascensor ¿Qué coño es un ascensor? Permite construir ascensores para que los compas puedan desplazarse entre distintos niveles El almacén para poder crear Almacenar esto, ¿no? Vale, pero mi isla ahora mismo, ¿qué requiero? O sea, mi gente que necesita ¿Cómo puedo ver lo que necesita mi gente? Es que me gustaría saberlo, ¿sabes? Le chifro el maíz La felicidad, mira Como aumentado Espesura exuberante No sé cuánto Trabajadores insuficientes Lo que entiendo es por qué O sea, van de un lado a otro Los trabajadores no se quedan en un sitio Sino como que van de un lado a otro, ¿sabes? Ah, mira Cuantas más casas creo Más gente va llegando, ¿eh? Mira, cinco o seis Ahí está O sea, hay gente ya para todo, ¿no? Jardinería Minería Lo del ascensor Claro, si no hago el ascensor Reparación Quiero esto Me faltan cinco puntos, ¿eh? Me faltan cinco puntitos esos Agua ¿Puedo hacer un pozo por aquí cerca? Y si quiero construir por detrás ¿Qué pasa? A ver Los edificios deben mirar a un camino Los caminos deben colocar al lado de los puertos Refugios u otros caminos O sea, tengo que hacer esto, por ejemplo Hostia Así, ¿no? Y así ya puedo expandirme Ah Claro, si vas a hacer las cosas con un poco más de lógica Ahora se expanden, ¿lo veis? Reparación Es complicado A ver, el juego tiene su chichilla ¿Esto qué es? Armatoste oxidado Esto me da Me da un K Un K de hierro Isla 1 Hostia, no entiendo nada de lo que estoy viendo, ¿eh? Compas Edificios Guau Es muy técnico el juego, ¿eh? Por lo que estoy viendo Mira el agua, qué bonita Pues ahora puedo reparar Esto En cuanto termine de desarrollar esto Puedo reparar esto Y también puedo reparar esto Esto es súper caro Buque colonizador El radio de alcance de la contaminación Hostia, esto va a contaminar los pozos, ¿no? Esto va a contaminar los pozos Voy a repararlo A ver si contamino los pozos Quiero ver cómo va el tema de la contaminación La producción se ralentizará por la contaminación Baja Velocidad de producción reducida de 70% Se ve que pueden aplicarse bonificaciones A la contaminación de los edificios en su ubicación Por ejemplo, las chozas que se encuentran junto a otras chozas Podrán alojar más compas Si colocas un pozo junto a una choza Este producirá agua más despacio Ah, si coloco un pozo junto a una choza Como lo he hecho aquí Genera agua más despacio En la información que aparece Colocar un edificio se muestran todas las bonificaciones posibles Aquí hay un edificio construido Para consultar las bonificaciones de él Entonces, esto que hace Quema madera para generar energía Me va a hacer falta la energía Me imagino que para cosas Pues más adelante, ¿no? Contiene 0 de 15 No tengo madera Ah, aquí están generándola Ahí está Una maderita Coge un tocón Y se lo trae Pero porque hay tan pocos Porque hay muy pocos trabajadores Jardinería Permite construir bancales y huertos Para cultivar verduras y frutas Que dan más de felicidad a los compas cuando las consumen Escuela Va a ser un ascensor, ¿eh? No sé para qué es Pero quiero verlo Quiero ver qué es lo del ascensor Vale, 6 de 8 A ver si viene más gente Viene más gente, ¿no? Aquí no hay gente Vale, hay gente ya Creo que hay gente suficiente en todo, ¿no? ¿Qué es lo del ascensor? Vamos a verlo Investigación de ascensor Completada Estupendo ¿Y para qué me vale? ¿Es esto? Nuestro hogar durante mucho tiempo ¿Qué encontraremos al salir de él? Ahí va ¿Y esto? Almacén Ascensor Permite que los caminos vayan entre terreno elevado y bajo Ah, de aquí a aquí Vale, es para poder subir aquí, ¿no? Pues necesito otro cerradero Y otra casa Porque necesito gente Tecnologías tengo 34 Hola, minería Permite construir canteras Y extraer piedra Las canteras contaminan las casillas adyacentes Lo cual resta, ¿ok? De felicidad a los compas En función de la gravedad de la situación Puentes, escuelas Mira todo lo... Dios, ¿cuántas tecnologías hay? Metalurgia Permite construir minas de hierro Fundiciones de hierro Y herrerías Para producir hierro Y forjar herramientas Dale todo, tío 8 de 10 Vale, llega otro Ahí está ¿Y aquí? Ahí está Le falta agua Vale, hay que construir un pozo también Supongo Voy a ponerlo aquí Que ha dicho que si lo pongo De forma adyacente Es que creo que me falta gente, ¿no? Prefiero tener gente Que no haga nada Para que me falte gente Venga a trabajar Mira, tengo cero de piedra Tengo ocho herramientas Que me están... Se están reduciendo, ¿eh? Vale, pero ya la madera Me está creciendo bien Tío Madera estamos consiguiendo Bastante madera 28, 28, 10 Minería Ahora puedo hacer... Esto Extrae piedra de las montañas No puedes colocar esta mina Ahora mismo Asegúrate de que hay un camino Hasta una casilla De meseta vacía Junto al depósito de recursos ¿Cómo? ¿Cómo? No puedes colocar esta mina Ahora mismo Asegúrate de que haya un camino Hasta una casilla De meseta vacía Junto al depósito de recursos No me ha quedado muy claro Pero bueno Claro, y cuanto más te expandes Más crece el mundo ¿Veis? El mapa El mapa me gusta bastante Lo que es el mapa Me gusta bastante No tengo piedras No tengo piedras, tío ¿Sabes que en la ficha de un edificio Puedes usar los controles Cerca de la parte superior Para cambiar la prioridad De obtención de recursos Y trabajadores O incluso pausarla Por completo Ya Bonito mi pueblo, eh Un puente Permite construir puentes Entre casillas Una escuela Vale, ¿cuál es mi necesidad Ahora mismo? Más recursos, ¿no? Y supongo un ascensor Claro ¿Necesita empleados El ascensor? Uno Necesito un empleado Entonces tendría que poner Otra casa, ¿no? Es que hay que poner muchas casas ¿La casa hay que poner Las adyacentes? ¿Era? Claro Hay que poner las adyacentes Para que crecieran Y ocupasen A ver Voy a poner estas dos Dos de madera Cuesta la casa Bonificación Bonificaciones Esta no tiene bonificaciones Porque no tiene gente al lado Mejorar No se puede mejorar No tiene ni comida Ni agua Venga Venga a trabajar Cracks Bueno, se hace de noche No veo nada Ya llega gente Claro, aquí he cometido el error De poner las casas separadas Tendría que ponerlas juntas Para que albergue más gente ¿Ves? Si las pones juntas Eh... Pueden recibir a tres personas ¿Ves? Tres Mira, bonificación Por alojamiento cerca Por edificios cerca Presenta a la categoría campo Y lo mismo Un buen almacenamiento de bebida Un almacenamiento de bebida Qué guay Vale, ya entiendo Un poquito mejor Mira el ascensor Como suben a recolectar Entonces ¿Ya puedo construir esto? Hostias Bancal Cultura de diferentes tipos de verdura Comer verdura Da felicidad a los compas Campo de té Bosque ¿Puedes plantar un bosque? Eso está guay No sé ¿Ya puedo construir una cantera? No entiendo Debe mirar a un camino El entorno puede afectar La felicidad de los compas Vale, sí, sí Vale ¿Puedo ya ponerlo? Ahora sí Ahora puedo poner esto Para recolectar piedra ¿No? Meseta Eh, el juego es bastante completo Puentes Escuelas Supongo que esto mejorará La felicidad de los compas Los bosques pueden limpiar La contaminación De forma gradual De las casillas adyacentes O sea que Yo ahora mismo puedo poner Un bosque aquí Y mejoraría mucho La contaminación de esto ¿No? Le falta un material Le falta comida ¿No? Frutas Huerto ¿Por qué no puedo construir un huerto? Carece de la fertilidad necesaria Para este campo Ah, entonces esto Entonces esto Y entonces aquí ya van recogiendo madera ¿No? Y además recursos de estos Mira Están generando piedra Un montón de piedra además Joder Joder Un montón de piedra Un montón de piedra tú Esta alberga Tres personas Igual que esta Uno más O sea Una casa me ha dado cuatro trabajadores Creo que me haría falta por aquí Un bancal por ejemplo Bueno, lo pones al lado Y le mejora esto Ahí está ¿Verdad? Falta una herramienta Sí Más almacenamiento de comida Y más almacenamiento de agua Amigo ¿Y esta musiquita? ¿Son felices? Verdura Han producido verdura por primera vez O sea que el mapa se tiende a volver un poco complicado Una vez te expandes ¿Esto qué será? Ruinas hundidas ¿Esto qué es? Ah, claro El bosque Que se puede hacer en el océano Me gustaría reparar esto, eh 28 de madera Y 28 de herramientas Me gustaría reparar eso, tío Sin espacio de almacenamiento Ah, es verdad Que tenía que construir una choza de almacenamiento ¿Cuál era? Almacén Es verdad ¿Qué dice esto? Ah, no tiene madera Puedo poner dos casitas aquí luego cuando pueda, eh No tengo ni madera ni herramientas Hostia, cómo van a construir esto Ah, mira Han podido, eh Han podido Repare esto, va a ser difícil 31 patatas 152 de agua 5 de verdura 0 frutas Y 0 de té Hay que ir consiguiendo poquito a poco todo eso Ningún recurso seleccionado Aquí puedo almacenar cosas, ¿no? Por ejemplo Puedo mandar a almacenar esto Entonces este no me hace falta, en verdad, eh Vale, he recuperado todo lo que gasté Mirad, van guardando las patatas Porque en verdad tengo un montón, ¿no? Puedo guardar también agua Creo No, agua no puedo O sí Agua y patatas Hay muchísimo ruido, eh ¿Qué otras tecnologías tengo? Escuelas Permite construir escuelas Las islas con viviendas disponibles Y escuelas producirán niños Que con el tiempo se convertirán en compas Quería haber mejorado esto, eh Las herramientas Vale, pero lo dejamos aquí, chicos Yo creo que como Primeras impresiones Primera toma de contacto Yo creo que está muy bien, ¿no? Gente, esto es Before We Leave Si os ha gustado Si sois fans de esta clase de juegos Echadle un vistacillo, ¿vale? Buscad más gameplays Echadle un vistazo en Steam No sé si tenga una demo Voy a mirarlo un momentito Ya que estamos aquí Y os lo digo Si tiene una demo Pues estaría guay que lo probaseis No, no tiene demo Ah, no tiene demo Mira, tiene tres premios Excelencia en el audio El gran premio de los Game Awards de 2020 Y aspecto visual Ojo Es muy bonito el juego, la verdad Salió el 13 de mayo, ¿vale? Así que os lo dejaré en la descripción Espero que os haya gustado Gracias por verme Gracias por el apoyo Por los likes Por los comentarios En fin, por todo, chicos Espero que os haya gustado de nuevo Os dejo por aquí esto Recordad que podéis suscribiros Podéis activar la campanita Que ayuda un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao ¡Gracias! Sistema de la campanita Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el próximo video! ¡Gracias por ver el próximo video! Gracias.